Cara de Levine y Michelle Rodríguez dejaron ver en el partido de básquetbol entre Nueva York y Detroit que su amistad está traspasando fronteras. Y es que la actriz de Rápido y Furioso, quien es abiertamente bisexual, no dudó en demostrar su cariño a la modelo de una forma bastante física y evidente, a tal punto que se olvidaron de ver el partido y se enfocaron más en acariciarse la cara, besarse en la mejilla y reír juntas. Iker Casillas y Sara Carbonero presentaron en España a su primer hijo. El pequeño nació el pasado 3 de enero en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y recibió el nombre de Martín. Tanto el portero del Real Madrid como la periodista lucieron felices ante los fotógrafos que aguardaban a la pareja y al bebé fuera de la clínica. Por su parte, Sara agradeció el trabajo y la espera de sus compañeros reporteros. Cristian Castro sorprendió y causó polémica al publicar él mismo en su cuenta de Twitter una fotografía donde aparece semidesnudo junto a una masajista asiática. La noche de ayer se vio repleta de comentarios en las redes y la imagen fue compartida más de 7 mil veces. El título que acompañó la foto fue Masajito con Sayote. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quien.com. Nos damos play. Hasta mañana.